...impacientes estaban los ancianos de Moral de Calatrava... ...en esta calurosa mañana del 30 de junio de 2015... ...impacientes para que se abrieran las puertas... ...del recién inaugurado centro de mayores... ...don Manuel Sánchez Ordóñez... ...ante de abrirse las puertas... ...don Manuel Torres Estornel... ...alcalde de Moral de Calatrava... ...acompañado por el senador de Ciudad Real... ...don Carlos Cotillas... ...familiar de don Manuel Sánchez Ordóñez... ...inmaculado de la subdelegación del gobierno... ...el director provincial... ...diversos concejales del ayuntamiento... ...y el presidente de la asociación de mayores... ...Jerónimo, entre otros... ...ha descubierto la placa que da nombre... ...a este centro de mayores... ...el centro de mayores... ...don Manuel Sánchez Ordóñez... ...justo después se abrieron las puertas... ...y se realizó una visita por todas las instalaciones... ...una vez comprobado el estado de las instalaciones... ...continuó el acto con un discurso... ...por su parte, Rocio Zarco... ...quien ha aprovechado este momento... ...para despedirse como presidenta... ...de la Comisión de Servicios Sociales... ...ha querido recalcar... ...que desde que el Partido Popular... ...entró en el gobierno... ...esto era una prioridad. ...y como digo, pues nos reunimos hoy aquí... ...para inaugurar este centro de mayores... ...un centro que desde el primer momento... ...que este equipo de gobierno... ...llegó a la Alcaldía... ...de Moral de Calatrava en el año 2011... ...pues sabía que era una prioridad... ...nuestros mayores necesitaban un centro... ...que reuniera las condiciones necesarias... ...para poder desarrollar todas sus actividades... ...un centro que fuera accesible... ...que cumpliera con la normativa vigente... ...y en definitiva pues que le devolviera... ...a nuestros mayores la importancia... ...que tienen hoy por hoy en nuestra sociedad. Zarco ha querido recalcar... ...que no ha sido un camino de rosas... ...y que eran momentos difíciles... ...construido al 100%... ...con fondos propios del Ayuntamiento. Como he dicho, una prioridad para nosotros... ...desde el primer momento... ...pero bueno, eran momentos difíciles... ...y antes había que cuadrar las cuentas del Ayuntamiento... ...había que pagar la deuda que había con proveedores... ...reducir los gastos superfluos... ...y en definitiva conseguir el equilibrio presupuestario... ...y sobre todo pues hacer que este centro... ...fuese sostenible para nuestro municipio... ...y gracias a la gestión de este Ayuntamiento... ...pues ha llegado el día en el que este centro... ...es una realidad... ...o podemos hablar de que por fin tenemos un centro... ...para nuestros mayores... ...ha dejado de ser un proyecto en papel... ...de un centro insostenible... ...que se necesitaba financiación... ...de los bancos para poderlo construir... ...y ha pasado a ser pues un centro real, visible... ...un centro como he dicho anteriormente sostenible... ...y construido totalmente con fondos propios... ...del Ayuntamiento... ...sin endeudar a nuestros vecinos... ...que en definitiva es quien paga... ...las deudas que puede tener el Ayuntamiento". Manuel Torres quería dejar claro... ...que era un día importante para Moral de Calatrava... ...y en especial para el disfrute de los mayores. Es un gran día para Moral de Calatrava... ...pero sobre todo para el colectivo de nuestros mayores... ...después de tanto tiempo... ...el ansiado centro social para mayores... ...hoy es una realidad... ...un edificio rehabilitado... ...pero completamente nuevo... ...amplios salones... ...bar, zona de lectura... ...sala para mujeres... ...servicios adecuados... ...patio... ...y un largo... ...y un largo... ...etcétera. Pero también... ...un edificio... ...como ha dicho Rocío... ...que cumple con toda la normativa... ...de incendios... ...accesibilidad... ...porque hoy no es día de reproches... ...pero la antigua sindical... ...donde estabais anteriormente... ...era una verdadera temeridad... ...el tener ahí nuestros mayores... ...un edificio... ...en primer lugar... ...que no era del Ayuntamiento... ...y en segundo lugar... ...que no cumplía... ...con incendios... ...y todo tipo de normativa... ...como digo... ...como alcalde... ...muy contento... ...muy orgulloso... ...de darle a este colectivo... ...un edificio... ...y unas instalaciones... ...mucho mejores... ...sin lugar a dudas... ...os merecéis esto... ...y muchísimo más... ...un espacio de ocio... ...recreo... ...júbilo... ...donde ejercer vuestras actividades... ...un punto de encuentro... ...y de disfrute... ...un centro... ...que cuando finalicemos... ...la planta de arriba... ...ese centro de la juventud... ...será un centro... ...dinámico... ...y activo... ...con fluencia de generaciones... ...jóvenes y mayores... ...encontrarán... ...un edificio... ...que... ...se adapta... ...a sus necesidades... ...manuel... ...se sentió orgulloso... ...por esta gestión... ...y quiso comparar... ...la forma de crear este centro... ...con el Parque Adolfo Suárez... ...una construcción... ...hecha poco a poco... ...sin prisa... ...pero con constancia... ...obteniendo el mismo resultado... ...pero con mucha menor inversión... ...como concejal de urbanismo... ...pues deciros... ...que la historia de ejecución... ...de este centro... ...es como aquel parque... ...que también nos acompañó... ...nuestro senador... ...Carlos Cotillas... ...el Parque Adolfo Suárez... ...este centro... ...como aquel parque... ...se ha hecho... ...sin grandes subvenciones... ...muy despacio... ...despacio... ...una vez... ...con dos personas... ...otra vez... ...con diez... ...un poquito dinero de aquí... ...otro poco dinero de allá... ...prácticamente... ...año y medio hemos tratado... ...sin prisa... ...pero con constancia... ...prácticamente... ...todo con fondos propios... ...y planes de empleo... ...el resultado... ...es el mismo... ...que si me hubieran dado... ...una subvención de 500.000 euros... ...y se hubiera hecho... ...en dos meses... ...hemos tardado más... ...menos dinero... ...pero el resultado... ...es el mismo... ...y en cierta medida... ...lo hablaba también... ...hace poco... ...esta ha sido nuestra política... ...durante estos últimos cuatro años... ...a falta de grandes subvenciones... ...había que optimizar los recursos... ...el colegio... ...el colegio... ...el antiguo colegio... ...Augustin San... ...la sindical... ...el vivero de empresas... ...y este nuevo centro social... ...sobre el antiguo centro médico... ...son ejemplo... ...de las importantes reconversiones... ...y rehabilitaciones... ...que hemos hecho... ...edificios antiguos... ...sin uso... ...hoy prestan... ...un grandísimo servicio... ...en nuestra localidad... ...centro de asociaciones... ...apartamientos... ...vivero de empresas... ...perdón... ...y este centro de mayores... ...una política... ...de hacer más... ...con menos... ...por último... ...el primer edil... ...agradeció el esfuerzo... ...realizado a todas las personas... ...y empresas... ...que han hecho realidad... ...este proyecto... ...y decía... ...sentirse orgulloso... ...por esta gestión... ...y por la gestión que han realizado... ...en cuanto a política social... ...estoy muy orgulloso... ...como decía... ...de nuestra gestión... ...durante estos últimos... ...cuatro años... ...pero... ...si me cabe... ...dentro de esta gestión... ...estoy todavía más orgulloso... ...de nuestra gestión... ...en la política social... ...la política social... ...como en este caso... ...mejorar la calidad de vida... ...de nuestros mayores... ...no es patente exclusiva... ...de ninguna formación política... ...ni de ningún grupo político... ...todo lo contrario... ...debería o debe ir... ...en todos los políticos... ...que defendemos la política... ...como instrumento de cambio social... ...independientemente... ...del partido político... ...a que representes... ...a mí como alcalde... ...a la antigua concejala... ...de servicios sociales... ...Rocío... ...a la nueva... ...Dolores... ...o al partido que yo represento... ...nadie nos puede dar lecciones... ...de lo que es creer... ...y apostar... ...por políticas sociales... ...como en este caso... ...mayores... ...o defensa de los más vulnerables... ...y a los hechos me remito... ...un centro social para mayores... ...hace unos meses... ...abrimos... ...ese servicio de estancia diurnas... ...damos becas a nivel de ayuntamiento... ...para material escolar... ...para los más desfavorecidos... ...o planes de empleo locales... ...son hechos consumados... ...de nuestra firmeza... ...en la defensa... ...del bienestar... ...y de las políticas sociales... ...para nuestros vecinos". Miguel Sánchez... ...hijo de Manuel Sánchez Ordóñez... ...tuvo unas palabras... ...de agradecimiento... ...para todo Moral de Calatrava... ...por el apoyo recibido... ...para que el centro tenga como nombre... ...el nombre de su padre. ...en primer lugar... ...me gustaría dar las gracias... ...al Ayuntamiento de... ...Moral de Calatrava... ...esí... ...al Ayuntamiento de Moral de Calatrava... ...representado en este acto... ...por su alcaldía y concejales... ...a todos los vecinos... ...que habéis apoyado esta iniciativa... ...y también a los que estéis aquí presentes... ...también me gustaría agradecer... ...a Carlos Cotillas... ...a Antonio Rodríguez... ...y Inmaculado Merez... ...por el centro de sus agendas... ...que se han personado aquí... ...y nos acompañan a la familia... ...luego también comentaros... ...que para mi madre, para mi hermana... ...y para mí es un orgullo... ...enorme... ...que el pueblo se haya acordado de mi padre... ...para dar renombre a este... ...centro de mayores... ...y también una satisfacción enorme... ...el hecho de que... ...tanto el Partido Popular... ...como el Partido Socialista... ...hayan apoyado esta iniciativa popular... ...estamos seguros... ...de que si mi padre estuviera aquí... ...sería una enorme sorpresa para él esto... ...y aunque estaría súper agradecido... ...considería que si... ...su condición de funcionario... ...o de la Seguridad Social... ...me ha podido ayudar... ...o resolver cualquier caso... ...de los vecinos de Moral... ...era parte de su trabajo... ...y ningún reconocimiento... ...debería merecer por ella... ...además... ...es un motivo de alegría... ...se dio motivo de alegría para él... ...el hecho de que... ...la representación de Moral hoy... ...sea el hijo de su gran amigo... ...Manolo Buna... ...es una pena... ...para todos que no estén aquí con nosotros... ...que no pueda... ...contar satisfacción hoy en este día... ...pero estoy seguro que allá donde esté... ...agraecerá el cariño... ...que hoy este Moral le está dando... ...un abrazo para todos... ...y le interrobo las gracias. Carlos Cotillas... ...senador de Ciudad Real... ...ha querido dar la enhorabuena... ...a todos los moraleños. Enhorabuena por varias razones... ...y por varios motivos... ...en primer lugar... ...enhorabuena porque dice mucho... ...de los vecinos de un pueblo... ...de los vecinos de una colectividad... ...el que tengan... ...un momento... ...el tiempo en el trajín diario... ...para acordarse de otros vecinos... ...que... ...seguro... ...han hecho cosas importantes... ...y buenas... ...por cada uno... ...de las familias... ...por cada uno de los vecinos... ...de este... ...acordarse de Manuel... ...Sánchez Ordóñez... ...es... ...ya un motivo... ...de felicitación... ...para todos ustedes... ...y darles la enhorabuena... ...hacerlo con toda su familia... ...también... ...que está aquí... ...y darles las gracias... ...por... ...bueno... ...por... ...el poder... ...estar con vosotros... ...y el poder también... ...sentirnos todos orgullosos... ...de que este centro lleve... ...el nombre de vuestro padre... ...y de vuestro esposo... ...felicidades por ello". Tras este acto... ...tos los asistentes... ...podieron disfrutar... ...de un pequeño aperitivo... ...no veis... ...es... Gracias.